Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de El Cañal en esta ocasión Les traigo esta chingoncísima segunda parte, si, de los actores que tu no sabías que le entran a Tocho Si, la primera parte causó mucho revuelo porque la gente no entendía el título Y es que estaba encriptado, wey, para que no sonara tan feo, no? Y ya cuando lo veías, olvides esto, como que se refería a esto, no lo entendía, wow, chingoncísima la trama Todo el mundo me dijo no, jaja, pero bueno, si, muchos de este especial quizás no sepan que, bueno, les gusta darle A todo tipo de coliflor, a todo tipo, jaja, al coliflor, al papayón, al chilantro, jaja, al chilantro A todo un poco, definitivamente Y bueno, siempre hay historias que existen de cada uno de ellos Anécdotas, curiosidades, de todo un poco, y sabes como son los especiales Chismológicos les digo, yo no, y bueno Estoy seguro que a algunos les sorprenderá, a algunos no lo creerán Algunos dirán, no puede ser, que sea posible Pero estoy seguro que les va a gustar el video Así que vamos a comenzarle pues, de una vez Con este chingoncísima, pues, especial Comunión, sí Iniciamos por el primer caso, que es la señorita Miley Cyrus Sí, la loca de Miley Cyrus, cabrón Señorita Hannah Montana, güey Que así la conocimos por mucho tiempo Hasta que se chavetó, cabrón Y sacó un disco loquísimo Con el pelo corto Que el disco está bueno Está muy buena la rola Y Dios, esta mujer, puro revuelo, pura locura Y creo que ya quedó deschavetada Casi todas las que trabajan en Disney Son así, bien, bien locas Y le entran a tocho morocho Fíjense que también Lindsay Lohan salió de allí Y esta mujer también salió de allí Ah, y también Selena Gomez salió de allí O sea, Demi de Lopata también salió O sea, todas las que han salido de Disney Todas, todas, todas Casi le entran a tocho, ¿no? Chingoncísima Y sí, Miley siempre ha sido más que abierta Uy, eso nos queda claro, ¿no? A todo tipo de experiencias O sea, mal pensados Y no es nada raro Pensar que le entra todo Pues no, la verdad, no No, si se droga por todos lados Pues más se va a meter por tocho, ¿no? De hecho Este fue uno de los problemas Por los cuales Terminó su matrimonio Porque se habían casado Con Liam Hemsworth, ¿no? Pues quería Meterle mano hasta por Detroit ¿Cómo? Y pues él no le gustó Dice, a ver vieja, ¿qué tal? Oye vieja No, 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 espérate Sí, sí, sí Está bien que me dieron las nalgas Pero Pues tampoco te quieras ir más adentro ¿Qué te pasa, pinche vieja loca? Ay, mi amor Es que a mí me encanta Todo tipo de experiencias Sí, sí Pero a ti Pero a mí no Somos distintos Ay, mi amor No te quejes Te va a gustar Mira No Déjame en paz No Y tus uñas me calan Tus uñas me calan Chingón Sí, sí Quítate las uñas Si te quito de las uñas Quizás eso piense Dijo Liam Hemsworth No es cierto Al final Pues la terminó abandonando La dejó A la chingada No nomás porque le quería Meter los dedos Por la cola ¿No? Sino también porque Esta mujer está bien loca Está muy loca De repente es Y si invitamos a mi prima O sea Y Liam Hemsworth ¿Qué? Nos acabamos de casar Miley ayer ¿Qué te pasa? Ay, es que Pues se me antojó Un poco de variedad Nos casamos ayer No tenemos 80 años juntos Ay, para mí Ha sido una vida eterna O sea Esta está loca Cabrón Más loca Que una pinche cabra La pinche Miley Cyrus Loquísima, ¿no? Pero loca es poco, cabrón Entonces Liam Hemsworth Dijo No, esta mujer Híjole Yo pensé Que iba a cambiar Él dijo Yo pensé que iba a ser La mujer de mi vida Con la que iba a tener hijos Pero dijo No, ni madres Mejor me largo ¿No? Entonces no dudaron Ni el año juntos Ni el año Casados En menos de un año Ya había chingado Su madre de relación Porque esta mujer Historias así de terror Horribles En serio Que cuando era Estaba muy chica Como Miley Cyrus Hasta el papá Así como que la ofrecía ¿No? Por un tal de Hacer Cuenta la historia ¿No? Que por eso lo odia ¿No? Que la había obligado Que se metiera A conciertos Ejecutivos De Disney Y la chingada Que porque Les gustaba mucho A la Hannah Montana Y que les prendía Así Dios Viejos cochinos Viejos cochinos Entonces ella Está muy dañada La mujer El papá siempre La utilizó Como Pues como Como un accesorio ¿No? Para Hacerse famoso Para obtener dinero Siempre Siempre El papá fue así ¿No? Este Intentó tener La fama Que él no tuvo Al nivel Masivo Con su hija Y bueno Ya llegó Que se hartó Y ahora la mamá La manejaba Y no No un desmadre Esa familia Siempre ha tenido Muchos Muchos conflictos Y ahora Ella está Muy muy dañada Pero bueno Si nos quedaba claro Que le entraba Todo definitivo Eso no es como Un gran misterio Pero Misterio Los demás Que ya resolvimos Misterios Sin resolver Ahora sí Y bueno Pasemos al siguiente caso Con el actor Alan Cumming Que si Miren hasta el apellido Le tiene De Cumming Cabrón Cumming Shot Cumming Shoot ¿No? Claro que sí De Cumming Shoot Cabrón El que Este actor Ha hecho muchas películas Es buen actor También está muy Locochón Muy muy locotrón Y Pues apareció Como el Nightcrawler En esa película De X-Men 2 Que dirigió El Pedófilo De Bryan Singer Claro que sí Si me invita a sus compas Cabrón Porque este cabrón También está medio Toquín Cabrón Sí No es que sea pedófilo Pero bueno También un gay Pero de esos gays Locos De que Ah mira aquí está Mi Riata Y por qué Tiene que andar Sacando La Riata Ahorita les cuento El chisme De por qué Mucho tiempo Lo vanieron De Hollywood Y bueno Cumming Lleva lo polémico En su apellido Claro que sí Pues se llama Cumming Cumming Shot Pues imagínate Y es que siempre Se rumoró Que De ser gay Siempre siempre Decían todo el mundo Este güey Obviamente Se la come doblada ¿No? Claro Esto se terminó Confirmando Cuando se divorció Después de ocho años De estar casado Para después Volverse a casar Pero ahora con un güey ¿No? El artista gráfico Grant Shaffer Que al final También no duró Cabrón Se terminó Separando De él O sea No duró Es que aguantar Este cabrón Ha de ser un pedo Se nota que es De esas Locas Loquísimas Desquiciadas Se nota muchísimo Que es un gran Conflicto Aguantarlo Y Esa misma actitud De Tan molesta Que tiene También Hizo que lo banearan De Hollywood Y Si siempre se preguntaron ¿Por qué el personaje De Nightcrawler Ya no volvió a aparecer Nunca interpretado por él En las demás películas En ninguna de las otras? Hay una explicación Del motivo De por qué Ya no salió Y es que Justamente En la premiere De X-Men 2 Esto es un chismesote En la premiere De X-Men 2 Fueron todos los actores Este De la película ¿No? Y pues había un chingo De prensa Un chingo de medios Un chingo de todo ¿No? Y este güey Iba con una falda Escocesa ¿No? Entonces le pregunta Pues de broma ¿No? Un cabrón De De los entrevistadores Ay ¿Qué traes abajo? Así Pero bromeando ¿No? Y le dice Nada Solamente mi anillo ¿No? ¿Quieres ver? Y cuando le dice ¿Qué? Este güey Ya se había levantado La La falda Cabrón Y estaba enseñando Pues los El chile Los huevos Y todo ¿No? Con un pinche anillo Así como que Dios Esto evidentemente No le gustó Para nada A la compañía A la Tony Sentry Fox Que relacionaban Al personaje Con este güey Haciendo Pues levantándose La falda Para enseñar Los huevos A todo mundo En plena Alfombra Roja Este No le gustó Para nada 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 Y este Hubo Este pedo Entonces Decidieron ya No utilizar más Al personaje Y miren que En X-Men 2 Es uno de los personajes Más interesantes Nightcrawler El efecto De la transportación Estaba muy chido Le dieron mucha Presencia Al personaje En la película Sin duda alguna ¿No? Y Decías tú Bueno Va a salir en las demás Y muchos se preguntaron Porque ya nunca salió Ya nunca salió No Ya no salió Creo que salió En un juego de X-Men Pero Nada que ver Todo pinche El pinche juego ese Y Nunca hubo una explicación Así abierta O hacia los fans Del por qué Ya no había aparecido Pero esa es la explicación Porque este cabrón Le andaban enseñando La reata a todo mundo ¿No? Entonces es como de No wey Pues no O sea En Hollywood Este Va a haber gente Que no le va a gustar Esas actitudes tuyas Que si tú Quieres enseñar La reata Está perfecto Pero bueno Enseñárselas en otro lado No en la premiere ¿No? O que cause esta Estos comentarios negativos Para la película Y para Para la licencia Y de tu personaje De lo que estás haciendo O sea Este wey no pensó O sea Iba Yo que califas El cabrón Y dijo Chinga Ahora sí Les voy a enseñar La reata a todo mundo Miren La tengo azul La tengo azul También la tengo azul Pero así la tengo yo natural Miren Chingoncísima La trama Entonces Pues ya Quedó baneado Pues es la La pinche triste historia De este wey Por andar de De loco ¿No? Y se nota que siempre Se la ha comido y todo Wey Chingoncísima Pero cada quien Sus pinches gustos Definitivamente Pero bueno El personaje estaba muy chido Por culpa de este pendejo Se terminó En el limbo ¿No? Bonita historia Pero bueno Pásenme a otro caso Que va a suceder exactamente lo mismo ¿No? Con Amber Heard No porque haya enseñado el chile A todo mundo ¿No? No Ni la pulpa no chula Sino por sus malas actitudes Que recientemente Han dislumbrado Tras la polémica Del caso con ella Yoni Depp ¿No? Que ahora dicen Que incluso Van a buscar a otra Mera para Este Para la película ¿No? Dicen No me gustaría Me gustaría que siguiera ella Pero bueno Si se ha causado Mucha Polémica Por sus comentarios Que grabó Señorito Johnny Depp ¿No? Pero bueno En este caso Estamos hablando De que es lo que le gusta Y si La ahora Ex esposa de Johnny Depp Confirmó haber salido Con chicas Y preferido de estas también Pareciendo que después de todo Solo andaba con Depp Por convenencia Está mal escrito Convenenciera Sí Convenencia Sí En el medio Claro Pues es que Si andaba con Johnny Depp Obviamente Iba a ser que la contrataran Y Ah bueno La vieja de Johnny Depp Le voy a dar un chance Entonces Si le Si le ayudó mucho Evidentemente ¿No? Y eso es bastante triste ¿No? Que haya utilizado a Johnny Depp De esa manera Ya supimos un poco más Al principio creíamos Que Johnny Depp Que le ponían las trompadas ¿No? Después nos enteramos Tras los audios filtrados Que O sea Ella es también La que le daba Unos madrazos A él ¿No? O sea Él no fue Así como que le pegara Sino que ella Es quien le pegaba A él Claro Todo esto puede estar Truqueado No sabemos Si fue una táctica Una táctica Pues de De parte De los abogados De Johnny Depp De que Quieren grabar Esos comentarios De ella Para hacerla ver peor Pero miren que Si fue así Le funcionó ¿No? Y ahora ella quedó Muy mal parada Por este elemento ¿No? Y bueno Se nota que nunca Quiso Johnny Depp La manera en la que le habla La manera en que se expresa Él haber estado Embobado Porque está Piruetísimamente guapa Está muy muy guapa Entonces Haber estado Apendejado El Johnny Depp Pero ella Ni al caso Probablemente Ni siquiera le gustaba Cabrón ¿No? De hecho Hay un rumor Que se dice Que se intentó Ligar a Jason Momoa O sea De repente Le decía Ay este paquetón ¿De quién es? ¿No? Este paquetazo Y una coquita ¿No? Le dice Ay Y Momoa Oye yo tengo vieja ¿Qué te pasa? ¿No? Déjame en paz Soy un hombre de bien Y dice Momoa Yo soy un hombre casado No me meto Con piruetas Le dijo El Jason Momoa Entonces Dicen que por ahí Jason Momoa De repente No le gustaba La actitud de ella Porque si me la andaba Acá tocando ¿No? Ay te queda un poco Entallado esto ¿No? O sea de repente Me la agarraba Hace el paquetazo ¿No? Y hasta el culo Entonces Él así como que Ey 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 Ni modo que yo llegue Y te agarre Si yo te hago lo mismo No Pues me va de la chingada Dice él No 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 Y de repente Si hubo ese conflicto Con ella En las filmaciones ¿No? Él no salió a decirlo Evidentemente Porque La dejaría ver muy mal Pero si Cuenta una leyenda De por ahí Que ella andaba Queriéndoselo ligar Obvio Él no quería Él tiene su vieja Y todo Y está así Está a gusto Y eso no Ahora sí que no tiene La necesidad ¿No? Pero en este caso Del Amber Pues ahora sí que le entra Chile mol y pozole Cabrón Entonces Ahora sí que este güey Lo veía grandote Dijo este grandote Pues va a estar bien chiludo ¿No? Vamos a probarle ¿No? Y no le funcionó Chingoncísima La trama Pinchimera Dios Es Amber Heard Dios Bonita pinche historia Chingoncísima Pero bueno Quedó muy mal Yo no sé qué va a pasar Con su carrera Pero triste Triste historia ¿No? Y bueno Pasemos a la siguiente Que se ha dicho David Bowie Al cual siempre Siempre le gustaron Las bolas Cabrón Miren ahí está Ahí está el ejemplo No se han mal pensado Mira le gustan mucho Las bolas Si le gustaba agarrar De hasta tres por mano Cabrón Imagínate Cómo le hacía el cabrón Jajaja Cómo le hacía En vez de dos Las más grandotas Son las que me gustan Esas que Esas que cuelguen Cabrón Jajaja Señor Bowie ¿Qué le pasa? No se han mal pensado Miren las bolas Estas Miren qué bonitas están Mira son como de King Kong Mira Chingoncísimas Me encantan Me las voy a llevar a la casa Señor Son parte de la producción Ah Chinga su madre Y a mí me voy a llevar la peluca La peluca me encantó Y las bolas también Adiós Bowie Espere Todavía empezamos a grabar Jajaja Así chingoncísima La trama con el Dave Decían que estaba bien to King Neta Así decían que Era de repente como ¿Qué güey? No hemos grabado ¿Qué te sucede? O sea ya está Así como que Ay estoy tan cansado Señor No hemos grabado nada Ah no No Ay Dios Este va a ser un muy mal día Jajaja Chingoncísima La trama Pero bueno Aunque era obvio Que el señor Bowie Pues le entraba todo Ahora sí que si alguien Se lo preguntó No lo dudó Está muy mal ¿No? Era obvio ¿No? Este No está de más confirmar Que bueno tenía gustos variados ¿No? Disfrutando de todo Todo lo que se le pusiera Al frente ¿Sí? Estaba todo lo que se le pusiera disponible Él no le decía Que no No le hacía el feo Quebrón Y bueno Era alguien Muy reservado En este aspecto Eso sí No le gustaba así como Me acabo de cochar esto ¿No? O sea no le gustaba como publicaron el Facebook Jajaja No Pero se dice que sus fiestas Eran épicas Cabrón Eran las mejores Fiestas de Hollywood O sea Tenía una casa Como una especie de De mansión Así como en esta película Es como una mansión Él tenía una casa así Y dice Cuenta la leyenda Que hacía unas fiestas Poca madre Wey Donde todos los cuartos De De la casa Estaban Impecablemente limpios Y listos Para que se quisiera Meter a cochar Entonces Invitaban A todas las estrellas Del momento A todo mundo A las fiestas Y pues ahí se hacía Pues La barra O sea De repente Ya no veías a unos Y donde andaran Y andaban Cochando en los cuartos Porque tenían muchos cuartos La La Este Las mansiones ¿No? Entonces esa Esa es la historia De las Chingosimas Y épicas fiestas De David Bowie ¿No? Y que ahí se hacía Un degenere Poca madre Y que él también Les entraba Y que de repente Le decía A ver Yo les hago el paro Yo les prendo La bujía A ver Pero este medio Les doy Yo les paso corriente Así el chingo Si De David Bowie Pues le entraba todo Ahora si que chingueso Madre Fiestas Poca madre Por eso siempre Le gustaba mucho Eso de De vestirse así La chingada ¿No? Así muy estrafalario Y sus fiestas Dicen que eran De lo mejor O sea Eran unas fiestas Poca madre Así como Había hasta Pozole Imagínate un pozole Había pozole Había pozole Y tamales Se le vea el chilillo Chingón Esa mala trama Ay Dios Esos tacones Era tan Estrafalario Este señor Híjole Pero bueno Pasamos al siguiente caso Con la piratísima De Aubrey Plaza Que si esta es una actriz Pues relativamente Más nueva No tan conocida A lo mejor Como los otros actores Pero Que a mi me parece Muy muy guapa Y talentosa Y que va subiendo Pero va subiendo Pero a centones Como todas las actrices Del momento Sin duda alguna Recientemente la vimos En el remake de Chucky Como la mamá de Andy Que estaba muy joven Pero bueno Dice Pues es que la tuve Lo tuve a los trece Dice ella Chingoncísima la trama Y bueno Plaza Es de esas mujeres Rudas Sinceras Chingonas Que le caen bien a todos De ella que Bueno no se limita A ningún tipo de gusto Ella es como de A mi écheme Lo que sea es bueno Écheme todo Ella no tiene problema Pero Se dice que le gustan mayores Y que no le quepan En la boca we A mi me gustan Muchos Y no Así le gustan No si Cuenta la leyenda Pues no No es cierto Pero si Cuenta la leyenda Que Le gustan Hombres mayores Así como el típico Como daddy Le gustan así No se por qué Pero bueno Sus pinches gustos Tendrá Algún trauma De la infancia Le gustan daddies Y contrario Las chicas No le gustan doñas Las chicas Las mujeres Les gustan Le gustan guapas No Jovencitas Entonces Ahora si que está chingón Es una dualidad chingona De repente No le gustan hombres jóvenes Dice Ay que asco Fuchi Y ve un viejito Ay papacita En bastón Ay no ¿Dónde va viejito Al pan o qué? Le quiero unas conchas Aquí se las tengo Mira esta conchona Esta Esta concha Y un chocolate Chingón Chingónsísima La trama No se crean Pero Ella Es lo máximo Ella se me hace muy buena actriz Pero No le han dado la oportunidad Creo que No ha llegado Al lugar correcto No ha conocido A la gente correcta Quizás Porque si se me hace talentosa Se me hace súper chistosa Es muy divertida Está bien loca Y eso Recordemos que es una Una gran oportunidad De poder hacer mejor Las actuaciones Entonces Estoy seguro Que en algún momento Pues la veremos En más proyectos Pero Si conoce a la gente Adecuada Porque está muy guapa Entonces Solo es cuestión de tiempo Ya veremos Y al rato Es la nueva Miss Marvel No No creo Pero bueno Sería poca madre Pero bueno Es interesante Que le gusta De Tocho Morocho Está chingón Chingónsísima La trama Y bueno Otra más Del club De los multi Multitask Y bueno Este si los va a sorprender Cabrón Si señorita Josh Hutcherson Nunca había sabido Su pinche nombre Hasta este momento Yo lo ubico Como Pita Cabrón Que le gusta El Pita Pita Que le gusta El Pita Si claro que si Josh Hutcherson Que lo conocemos Como Pita Cabrón Pita Lo conocemos Como Pita Es que Dios Odie tanto Las películas De Hunger Games Donde Pita 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 Pinche Jennifer Lawrence Toda la pinche película No decía otra palabra Más que Pita Cabrón Y si Hutcherson Es un actor Que comenzó Muy joven De hecho Recordemos Su chingosísima Actuación Como En el personaje Este de ¿Cómo se llamaba? De Satura Salía en Satura Con la Con incluso Con la tipa De Twilight Con la Kristen Stewart Por aquí va a aparecer Ahorita Y siempre hubo rumores Sobre sus gustos Obvio Siempre se decía Que era gay ¿No? El actor prefirió Aclarar todo Antes de que se volviera Un revuelo esto Y dijo que le gustan Las chicas Pero que si Le llegaba Algún cabrón guapo Pues que tampoco Se negaba Compadre Pues usted no me dijo Y pues Pues este Pues le probamos A ver que pasa Así dijo el wey ¿No? Entonces le calamos Y yo pues si me gusta Pues ya me gustó Pues así dijo el ¿No? Que así entonces Que si le entra todo Así se dice Para tapar al ojo El wey ¿No? Discretamente Muy discreto el señor Pero bueno Recuerdo que este wey Había hecho el casting Para ser Spider-Man El de The Amazing Spider-Man El que ganó Andrew Garfield Él quedó en segundo lugar Pero terminó ganando Andrew Garfield El papel ¿No? Entonces él quería ser Spider-Man Quería ponerse Las Este Mayas todas entalladas Quería ser Spider-Man No logró Y consiguió el papel De pita Cabrón Al que le gusta El topi Claro que sí No es cierto Chingasísima Pero Dios Lo detesté En esas películas Wey Lo detesto Lo detesto Es horriblemente malo A mí no me parece Buen actor Creo que es hijo De un productor O sea Pasa lo mismo Que con Kristen Stewart Que es hija De una de las Productoras Y también es hija De la chingada No es cierto No es hija De De una de las Que hacen castings ¿No? Entonces este wey Debe tener algo De esa manera También Para verlo En tantas películas Y que desde tan chico Haya entrado A la industria Creo que por ahí Va el asunto ¿No? Pero bueno A mí se me hacía Obvio O sea Si me encantas Me encantas Katniss Y así con la pierna Cruzada ¿No? O sea Aplastándose los waffles ¿No? Y o sea No Como que pitan No lo veo Como el marido Yo decía No Ojalá no se quede Con él Y en la pinche historia Se termina quedando Con el más pendejo ¿Qué mierda de saga Cabrón? Es una mierda Cabrón Esa película Toda esa franquicia Pero bueno Bonita chingadera Y en este caso Este actor Pues mira Que está viendo Ojalá Que bueno Que disfrute la pinche vida Ya no lo hemos visto Nada Por cierto Sabe que estará pasando Con su carrera Pero pues A ver Regresa ¿Quién sabe? ¿No? Bueno Pasemos al siguiente caso Con la señorita Tessa Thompson Que también muchos van a quedarse De Achis achis ¿Cómo es que la Tessa Thompson También le entra El chile mole Y pozole Pues sí Tessa Thompson También Es de gustos Mixtos Cabrón Y sí Thompson En un principio Era muy reservada Sí, sí, sí En lo que a su vida ¿No? Pero de un tiempo Para acá Pues decidió Ya no ocultar nada Y dijo Pues ¿Saben qué? Pues sí Si meto un cabrón a mi casa Es mi pedo Si meto una vieja a mi casa Es mi pedo Así que dejen de estar mamando Así casi casi Les dijo a todos Así como que Para que entendieran Que ya Pues no hay pedo Lo que se meta Pues no hay bronca ¿No? Así ya dijo Lo cual está perfecto No es que también Ya ves como es la prensa Son bien chismosos Cabrón Entonces en este caso Ya dijo A ver Si yo meto un cabrón Es mi bronca Si meto una vieja Es mi bronca Y si quiero Tragarme a los dos Al mismo tiempo Es muy mi pinche gusto Dijo ella Chingosísima la trama Y así fue Lo cual está bien Me parece perfecto Definitivamente ¿No? O sea no tiene por qué Andarle dando explicaciones A la prensa Para empezar Pero si les dejo Muy bien claro A ver señores Pues si a mi me gusta De tocho morocho No se hagan de la boca chiquita Los hagan pendejos También ustedes ¿No? O sea evidentemente ¿No? Y bueno Ahí ha subido mucho De que en ¿Cómo decirlo? En popularidad Después de haber aparecido En Marvel Porque Ya había hecho Muchas películas Pero nadie La pelaba Solamente la empecé a ubicar Desde que apareció En Creed Pero cuando apareció Como Valkyria En Thor Ragnarok Desde allí Pues su carrera Se impulsó Ahora si que fíjense Que Marvel A veces si cumple Con lo prometido No te paga dos pesos Pero bueno Si te hace famoso Y popular Cosa que le pasó a ella Y le benefició mucho Porque ha conseguido Muchos más papeles Y mejor pagados Gracias por haber aparecido En esta película de Thor Y bueno Apareció en la chingotísima película De hombres de negro internacional La mejor película Del año pasado ¿No es cierto? Una mierda del año pasado Pero le pagaron muy bien ¿No? Entonces Ahora si que Recibió billetes Por ese bodrio ¿No? Definitivamente Pero bueno Este Ahora si que De esta ni me la sabía No lo esperaba Pero tampoco me extraña Chinga Se llama la traba ¿No? Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que este Obviamente Obviamente Lo veíamos venir Ezra Miller Yo desde siempre Que lo vi Dije Este güey Tiene la cara De que La goza Así como Thanos No sabes ¿Cómo lo voy a gozar? Cabrón Él se ve que lo goza Perfectamente Está perfecto ¿No? Pero después Se ha deschavetado Mucho ¿No? O sea Era como de Ok Queda claro Que lo que le gusta Es Pinole ¿No? El palenque Pero Ahora ya le doy Por jotearle Quirocabroncísimo ¿No? Y si Ezra siempre ha sido Más que raro Y cuestionado Sobre sus gustos De allá que él mismo Se denominara Como queer ¿No? Que ese es un término De Estados Unidos ¿No? Cosa que le va Perfecto ¿No? Dice que prefiere Las mujeres Él dice Pero Nunca la hemos visto Con una mujer Cabrón Siempre la hemos visto Con relaciones Con hombres ¿No? El chiste es que Bueno Es de gustos diversos Según él Pero yo siempre lo veo joteando No se fue de Toadette Cabrón Se vistió de Toadette Para la Comic Con Güey Está loco Cabrón Está loco O sea Se vistió de Toadette Y luego No me acuerdo De qué otra cosa Unas ropas terribles Ah sí En la premiere Fue de Lo diga de la justicia Traía un vestido Cabrón Y así de Ok Eso está muy raro Pero está raro Loco O sea Porque Es Perfecto Lo que le guste ¿No? O sea Si se quiere meter Un puño por el rabo Su cuestión de gustos ¿No? Pero Ya Vestirse así De estrafalario Y llamativamente Ridículo Eso ya es otro tipo De cosa ¿No? Ya es como que Locura De otro tipo ¿No? Eso ya así Como que No Eso está un poco raro Señores Ramírez ¡Cállate! Pónganme las trenzas Órale Me voy a vestir De china poblana ¡Ja ja ja! Chingosísima la trama ¡Ja ja! Y voy a correr como Flash Miren ¡Ja ja! Voy a ser el primer Flash gay No señor Ya hay Flash gays Chingada madre Yo iba a ser el primero Bueno Seré el Flash Más gay del mundo Eso sí lo puedo lograr Supongo Creo que sí señor ¡Ja ja ja! Entonces seré el Flash Más gay del universo Y más diferente que todos Claro que sí Miren voy a ser rosa No señor Flash No puede ser rosa No sería horrible No tiene que ser rojo ¡Cállense! Lo vamos a hacer rosa Y con plateado Porque me gusta mucho el plateado Y el puteado ¡Ja ja ja ja! ¡Chingosísima el Ram Miller! No señoritos Ram Miller No por favor Pero bueno De que es raro Es raro Ahora sí que Pues hijole Yo digo que para gusto Los colores Pero este güey Sí es raro Pero raro Raro de la manera rara Raro Sí Definitivamente raro Muy muy raro Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que señorito Will Smith Que este es algo interesante Y polémico Porque así no es como Que él haya salido a decir No pues sí me encanta esto Nunca O sea él es muy reservado En contar cosas de su vida ¿No? Pero pues para eso Están los chismes Cabrón Y cuentan mil leyendas Mil y un leyendas De él y de su esposa Y de la situación En la que Se manejan Que bueno No se vale ¿No? Digo si querían Este Taparle el ojo al güey Y todo está perfecto ¿No? Pero era evidente Que pues híjole No se nota ¿No? Pero bueno A pesar de que Will Pues nunca ha salido Confirmar esto Es más que sabido Que le entra Pues a todo ¿No? Existiendo El rumor De que Lo mismo sucede Con su esposa La esposa también Pues le gusta el papayón Y a él le gusta El chilitrón ¿No? Entonces Pues llegar a un acuerdo ¿Qué tal? Si hacemos un trueclas Yo Tengo un novio Y tú Tienes novia Y somos felices ¿Te gusta mi amor? Claro que sí ¿Te gusta la idea? Claro mi amor Claro que sí Tengamos hijos también ¿Segura? Pues a ver cómo salen Chinga su madre Chinga su madre O sea Por eso salieron Así cabrón O sea La Will o Smith También es de Pues a mí me gustan Hombres y mujeres Y yo así Bueno perfecto ¿No? Y el hijo es de No sabe ni qué le gusta En la vida Dios Y es que esto pasó Porque bueno Los dos que se relacionaron En este caso Will Y la esposa Que se me olvidó El pinche nombre Jada Peake En Smith ¿No? Este Pues los dos son gays Pues los hijos se dieron Rete que tú ¿Te gusta gays? ¿No? Pues obviamente ¿No? Se dice que Will Smith Tiene Tenía una relación Con un güey De añales Y la acaba de terminar No hace mucho Y existió la polémica Que quiso salir A contar todo Después salieron A callarlo Para que no le arruinara La carrera A Will Smith Y le ofreció Muchos millones Para que se quedara callado Y fue un desmadre ¿No? Entonces este Ahora si que ha habido Siempre polémica En el caso de Will Smith Y no me extrañaría Porque viene de la mano De Quincy Jones ¿No? Este Will Smith Este Lo describió Quincy Jones Que Quincy Jones Es el viejo más Pervertido sexual Que existe ¿No? O sea Todos, todos, todos Pasaban por su Por su riata Todos Y lo descubrió él Ahora si que ¿Tú crees que no se lo cocho? Obviamente Obviamente Ese Quincy Jones Sabe muchas cosas Y de Will no quiso contar Porque bueno Ha sido siempre Como su protegido Pero Pues si el güey Ha hablado de todos Los demás Chismes muy fuertes ¿Tú crees que no tuvo Nada que ver con Con Will? Obviamente Que sí Más En los noventas Que todavía era un Degenere cabronosísimo Que hasta la fecha Sigue siendo Pero antes era peor Entonces Imagínense ¿No? Bonita chingadera Entonces No me extraña para nada Este Esta situación Solamente que Will Si ha sido muy reservado Y no es como de Querer andar Revelando las cosas Lo cual está bien Está bien O sea Él cuida su imagen De su carrera Y me parece perfecto No tiene por qué Contarle a todo el mundo Que se anda chingando Y que no ¿No? La verdad está bien Ahora sí que se le respeta Señorito Will Smith Todos lo sabemos Todo el mundo lo sabe Pero él no lo ha dicho Entonces está perfecto Y bueno Pasamos al siguiente caso Que esta señorita Kristen Stewart La mejor actriz De la década En serio La votaron como La mejor actriz De la década No tienen madre Y la mejor actriz De la década Nos dejó muy en claro Que disfruta De Tocho Morocho Este pie plano Sí Es más que Sabido que Kristen Sienta atracción Por ambos lados De la luchadora Por los rusos Y por los técnicos Obvio que ha probado De Tocho Sí Salió con Robert Pattinson Muchos años Casi siete años ¿No? Así que Fue lo mismo Que salir con una chica Así que Veía que ahora Solo le gusta eso Pues sí Salió con Robert Pattinson Era como salir con su prima Se parecían muchísimo Entonces dije No mames Ya cuando terminó con él Porque lo chistoso Está muy chistosa la historia Ella le puso unos cuernos Con el director De la película esa De Blancanieves ¿No? Y el güey nomás Quiere acochar Y esta pendeja Pensó que estaba enamorada Y el otro quebrón Nomás la usó Y se hizo un desmadre Y el otro Pattinson Dijo ¿Por qué me pusiste los cuernos? Pues porque se me antojó Ay mira tú Se te antojó ¿No? Y el otro pendejo Todavía la perdonó Y ella le dijo ¿Sabes qué? Ya hay que terminar ¿No? Ya hay que terminar Ya me volviste a perdonar Pero yo ya no te quiero Yo quiero probar Pulpa Nocho Hay otras cosas Tú también deberías Probar un poco de chile Cállate A mí me gustan las viejas ¿Seguro Robert? ¿Seguro? ¿Te gustan las mujeres? ¿Ves en mí una mujer? Sí Estás preciosa Me encantas Cuando me pones En cuatro patas Robert Eso no lo hace Un hombre Oh Dios Estás muy mal Robert Vete a ser Batman Vete a ser Batman Te va a ir mejor Creo que sí Me voy a la Batimoto La 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 Y se va el pinche Pattinson ¿No? Bonita chingadera Pero bueno Sí es curioso Salió con una lesbiana Ocho años Es decir Que prácticamente salió Como con un hombre Entonces ahora sí que Pues Hay que sacar cuentas ¿No? Evidentemente Pero bueno Ella Híjole Creo que tiene talento Porque he visto Unas películas de ella Que sí lo hace bien Pero no siempre lo hace bien Entonces ahora sí que Supongo dependerá del director ¿No? Que no le den tanta libertad Porque se le dan mucha libertad Híjole Queda La misma actuación de siempre ¿No? El mordido labio Y la chingada Pero bueno Ahora sí que Le gusta Tocho Morocho Ya lo sabíamos Andado con muchas mujeres También Tiene actualmente Una novia Está perfecto No me parece mal No Este Ahora sí que Ah Estaba viendo Que en una película Salió en cueros No me acuerdo En cuál película Salió en cueros Este Al estar investigando Para hacer este video En una película Que se le ha enseñado Chichis No casi ni tiene chichis Pero se le ha enseñado Chichis Chingoncísima La mejor actriz del universo Pero bueno Ella es hija de una productora También por eso subió a la fama ¿No creen que fue por su talento? No, no, no La mamá la impulsó La estuvo metiendo En todos los castings De la vida Hasta que le dieron oportunidades ¿No? Chingoncísima La trama Pero bueno Ya sabíamos que le gustaba de todo Pero pues lo reafirmamos Claro que sí Pero bueno muchachos Aquí termina este video Pero me gustaría saber su opinión Al respecto de todos estos Chingoncísimos actores Tan polémicos E interesantes Que le entran De tocho a morocho Ahora sí que Pues cada quien lo maneja De manera distinta ¿No? Bowie nunca fue así De decir Ay saben que Pues si yo me meto todo ¿No? No Nunca El actor este Que interpretaba Nightcrawler Ese sí De plano ya Alan Kumin dijo Mi Kumin mi Kumin mi Entonces él dijo Ya chinga su madre Si lo sepa Dios Que lo sepa el mundo Este En el caso de Will Smith Él dice No 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 Yo para nada ¿Cómo crees? Estoy casado Es el típico De tapar el ojo al wey ¿No? Y bueno Mera Pues mera mera Esta Amberheart Híjole ¿No? Este Se nota que Es que está demasiado guapa Yo siempre digo Cuando una mujer está Demasiado Sabrosona A este nivel Dudo mucho Que le guste a un hombre Así En serio Le va a gustar A una mujer Igual que ella O sea Así Literal Casi siempre es así Porque está muy Muy sabrosa Y es tú No A esta mujer No le gusta el chile Es obvio Si llega un punto En el que te dices Tú no A esta mujer No Está demasiado sabrosa Para que le guste el chile Le va a gustar Pero el chicharrón Entonces es cierto Suele pasar Entonces en este caso Pues también es así Y también pasa con Kristen Stewart No porque esté buenísima Si no porque se nota Que le gusta el chicharrón Y al otro Y al último El patching No como se llama Sepa como se llama el pita Pero le gusta Lo contrario al pita Le gusta el tito El tito Claro que sí Bueno bueno Chingosísima la trama Cuéntenme sus opiniones Sus chismes Todo Que estos actores Conocen de estos gustos variados Ya saben aquí En los respectivos comentarios Y ya saben muchachos Si no están suscritos Pues el pinche Sran Miller Se les va a aparecer en la noche Por debajo de la cama Y les va a jalar las patas Así como flash Les baja de las patas Y les va a bajar los calzones No no es cierto Suscribanse Activa la campanita Para que lleguen todos los avisos De los contenidos Que suben al canal Que suben videos todos los días De distintas cosas Ya sea un videito Chingosísimamente especial Como en este caso Un video de reseña Unas curiosidades Siempre hay algo Distinto, variado, diferentona Distintas horas del día Ya sea muy temprano de la mañana 3 o 4 de la tarde U 8 o 9 de la noche Para que siempre tengas La campanilla activada Si no te llega el aviso Que a veces pasa De igual manera Metas el canal Y así no se pierden Pues de nachos Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir este video Si tú lo viste y fue atragado Dato chingosísimo Like, compártelo En donde tú quieras puedas En el Facebook, Twitter Grupos de WhatsApp Grupos de Facebook En el Instagram con tus amigos Los vecinos, los compañeros de la escuela La comadre, la tía, la abuelita Con quien quiera Sabes que eso ayuda mucho Así que gracias por este Ayudar a compartirlo Recuerden también seguirme De paso En el Facebook Que click oficial Den su like por allí Ahí van a encontrar siempre Noticias, avances Tráiler, regalitos Y regalos de pasos Para premias anticipadas Siempre hay algo Chingoncísimo por allí ¿No? Siempre, siempre, siempre Y bueno También de paso Síganme en el Instagram Click oficial también Mandenme una solicitud de amistad Ahí los voy aceptando Es una red social Más personal Chismosona Pero igual divertida Y bueno Ya nada más Me falta agradecerles A todos, todos, todos Los que siempre están apoyando Para que este canal Siga existiendo Muchas gracias Si tú quieres ayudar Saben que los links Están en la descripción De este videíto Puedes apoyar en Paypal La cantidad que es ese Para todos los 2 dólares 5 dólares O te puedes sumar Como miembro Vista del canal Que eso te cuesta Desde 20 pechitos 49 pechitos Y bueno Hay más opciones Que te dan regalos especiales Todos, todos, todos Los que son miembros del canal Aparecen en este listado Al final ¿No? Todos, todos, todos Y aparte Tienes videos exclusivos Tienes insignias Tienes emoticons Entras en rifas De regalos de códigos Y bueno Los en vivos También tu nombre Aparece en verde Que eso ayuda mucho A que sea más fácil Leer sus comentarios Que hagan algún día Los en vivos Son entre semana 11.30 de la noche 11 de la noche Más o menos Viernes sábados 12 de la noche En horarios de Mexican Burrows Para que le caigan Hablamos de todo Un poco de noticias Preguntas y respuestas De lo que va saliendo De este Próximos videos De todo un poco Siempre hay chisme interesantón Así que caigan algún día De estos ¿No? Y si tú Este No crees en el poder Del cosmos ¿No es cierto? Ja ja Es en ti como se diga Si tú quieres ayudar Y no tienes ni un peso Ni nada No te preocupes Siempre está la opción De que puedes ver Este video completo Ayudar a dar like Ayudar a compartirlo No lo descarguen Venlo en YouTube Porque este canal existe Gracias a las vistas Y a los comerciales Que te aparecen Es lo que nos ayuda A seguir existiendo Así que gracias Por ver el contenido En YouTube Y le agradezco A los miembros Ultra Instinto De este mes A saber Power Infinity Gracias Y a que señor Y gracias Por ser los miembros Ultra Instinto De este chingosísimo mes Muchas gracias Y a todos los demás también Y bueno muchas horas Aquí termina el videito Me gustaría saber su opinión Cuéntame todo el chisme Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Vamos a ver Barraje!